Muchas gracias, Isabel. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco muchísimo vuestra invitación a este ciclo de conferencias sobre memoria democrática. Empezar dándoles las gracias siempre es algo bueno, así que gracias al OCT, nuestro sindicato hermano, a la directora gerente de la Fundación Progreso y Cultura, Isabel Vilabella, a Isabel Navarro, directora de la Escuela Julián Esteiro, que sé que no nos ha podido acompañar y a la que le deseo una pronta recuperación. Y además, si me lo permitís, también aprovecho para mandarle desde aquí un caluroso saludo a Isabel Jadóniga, una compañera del partido, a Ramón Silva, concejal de nuestro grupo y sin duda una de las personas que más conoce sobre memoria democrática con la que he tenido el placer de trabajar y sobre todo también a Chacar. Tuve la oportunidad de conocerle en el pasado mandato y también ha sido una fuente de aprendizaje para mí. Y, por supuesto, a vosotros, a todos los que nos acompañáis y a los que nos estáis siguiendo por streaming, gracias por venir y por escucharnos. Y, bueno, vamos a ir al día. Si de algo me puedo sentir orgullosa en estos años que llevo como concejala y en el tiempo que llevo como portavoz del Grupo Municipal Socialista, es el trabajo realizado en Priancel y Viena, en el conjunto de viviendas fotografiada por Robert Capa durante la Guerra Civil. Como sabéis, han sido ya relatados, Isabel, han sido años de esfuerzo de la mano de la Fundación Manastasia de Irracia, una fundación que además pertenece a la UGT y que sirve, entre otras cosas, como centro documentario especializado en la recuperación y conservación de la documentación y bibliografía histórica de la Federación de Industria, Construcción y Agua. Su trabajo es enorme y su entrega es absoluta. Esta aventura, porque así creo que la hemos vivido, comienza por casualidad, como todas las cosas que acaban siendo especiales. Comienza cuando tenemos constancia de que en un olvidado barrio de Madrid, entre vías, hay una vivienda que coincide con la fotografiada por el corresponsal húngaro Robert Capa y que fue la imagen de los bombardeos nazis sobre la población civil de nuestra ciudad. No olvidemos que la noche del 27 de agosto de 1936 tuvo lugar el primer bombardeo de Madrid y, en total, se llegaron a contabilizar 6.000 edificios destruidos durante meses de asedio. Como indican diferentes autores, que no cito para no aburriros en exceso, Madrid se convirtió en un campo de pruebas de nuevas bombas, como las incendiarias, por ejemplo. Querían destruir, querían amasar, pero vamos a volver al presente. El primero en darse cuenta de la coincidencia de la imagen es el fotógrafo Alberto Martín Estudero, colaborador también del fotógrafo José Latova, que había adquirido, muchos años antes, en 1965, un montón de carretes antiguos y de revelar en los que se encontraban 890 instantáneas tomadas en Madrid y su entorno, que recogían el día a día durante la guerra civil y que se englobaron en lo que se denominó crónicas de retaguardia. Ahí empezó todo, aunque realmente, si hay que poner una fecha concreta al proyecto de memoria, tenemos que irnos unos años más atrás, concretamente al año 2017. Pero una cosa, antes de empezar con la historia, me gustaría hablaros de alguien fundamental en todo lo que hoy se va a relatar. Se trata de una persona muy especial, que está entre nosotros y a la que nos gustaría dedicarle unos minutos. Voy a personalizar mucho de lo acontecido en él. Sé que él prefiere que lo llamemos trabajo compartido, pero su generosa humildad no puede vencer a mi inmensa gratitud. Él ha sido uno de esos privilegios que te regala la vida. La verdad es que uno solo, como él, te ayuda a soportar a cientos de tontos que te rodean al día. La gente especial te da fuerzas, te regala optimismo, te da su ejemplo y, sobre todo, te da coherencia para que aprendas y trabajes mucho mejor. Me refiero a José María Uría. No sé cuándo nos vimos por primera vez, pero lo han pasado muchos años y la política es un batán que a todos nos desordena la cabeza y algunos hasta las propias ideas. Pero en mi sentido arácnido me dice que fue con otro tema de memoria histórica mucho antes que Perionceli, creo que fue con la colocación de la placa en honor al propio Anastasio de Gracia en la Junta Municipal del Distrito de Chamberí. Si no fue ahí, pues estoy muy, muy, muy a principios de todo el tema de Perionceli. Independientemente de ese primer encuentro, si algo tengo claro es que no ha habido nadie que haya dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo a recuperar este lugar de memoria histórica como él. Así que vuelvo otra vez al principio para dar las gracias. Gracias, José, por confiar en nosotros, por tu trabajo constante, por tu amistad, que es algo imprescindible a día de hoy para mí. Gracias por todo lo que has hecho, por los vecinos de estos inmuebles y gracias por encender la memoria de todos y especialmente de la clase obrera. Pero José no ha estado solo. Esta aventura política y social ha contado con otros protagonistas increíbles como Javier Baeza, parroco de San Carlos Borromeo, Miguel Moñita y Tomás Tarza, Chelo, Roberto, José María H, el gran José María H y todo el equipo de la Fundación Anastasio de Gracia, Ian Guilson, Rosa Verás, Amparo Climent, Carlos Olaya, Juan Miguel Sánchez Vigil. Seguro que me dejo algunos nombres y os pido perdón de antemano por si mi memoria no está a la altura del compromiso de tantos. Pero vamos a volver con Perón Félix, que en este año 2017, independientemente de cómo fue el encuentro entre las partes, se podría hacer hasta una novela de ello, entendimos y nos explicaron que había que actuar desde diferentes perspectivas. Había que actuar, había que hacer algo. La memoria democrática, la memoria de todos, tiene la capacidad también de mejorar la vida de las personas. Ya sea haciendo justicia con su pasado, como proyectando una dignidad y la reparación mayor en el presente. Como dijera Jorge, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Pues la memoria democrática coge esos espejos rotos, los repara, para que las formas dejen de ser quiméricas e inconstantes. La historia del Perón Félix se abre no solo a presentes, sino también al futuro. Porque más allá de salvaguardar y proteger el pueblo, teníamos que conseguir que los vecinos que allí residían pudiesen vivir en unas casas dignas. Estaban haciéndolo en infraviviendas y queríamos que tuvieran un hogar. Adquirimos un compromiso moral con toda una serie de personas. Había que ayudarles. Porque qué es sino la política, qué es sino la política local. Cuando las personas dejan de importar, las ideas ya sí que no importan nada. Lo de que malvivían en infraviviendas no lo digo yo, ni lo dice la fundación, ni lo dice la plataforma. No es algo que estemos para darle dramatismo narrativo a esta historia. Lo de infraviviendas parte de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid de esa época. Paloma Sobrini era quien la capitaneaba entonces. Y así lo describió conforme se pedía su protección. Y sí, podéis creerme que eran infraviviendas. Más allá de los pocos metros cuadrados de cada casa, de las humedades, del amianto presente en las zonas comunes, también existía una cubierta en pésimas condiciones, un pozo que generaba todo tipo de problemas a los vecinos, como a las ratas, las cucarachas, mos, malos olores. Familias, en muchos casos con niños pequeños a su cargo, que resistían y resistían a la especulación inmobiliaria y al alza de los precios como podían. Y mientras, un casero que se desentendía de sus demandas y que mananzaba ante el primer impago por el desahucio estrés. He sido testigo de la despreciable codicia, de la falta total de empatía. Y os confieso que sentí asco por esa actitud tan deshumanizadora. Lo primero que pidió la plataforma Salva Pérez Celivier, al poco de crearse, fue la protección de la casa como bien de interés cultural. Pero, en paralelo, comenzamos a trabajar en la manera en la que podríamos ayudar a aquellas familias. Tenemos que recordar que en el año 2017 existía el conocido como Comisionado de la Memoria, liderado por Paquita Sapillo, que estaba encaminado a transformar el callejero de nuestra ciudad. Además del cambio de calles, que hizo con mayor o menor acierto, como hemos podido comprobar con el paso del tiempo, también se proponía entre sus facultades establecer mecanismos para salvaguardar y mostrar espacios en los que se viese reflejada la memoria de la ciudad y especialmente todo lo que había ocurrido durante la guerra civil. Aunque esa parte de las competencias y labores del Comisionado quedó menos desarrollada, nosotros no dudamos ni un momento en compartir el descubrimiento y el proyecto con la propia Paquita y su equipo. La idea de la plataforma era aunar entidades nacionales, internacionales, rurales, que apoyaran, que compartieran la visión de convertir el inmueble en un centro de interpretación de los bombardeos nazis sobre la población civil. Y aquí me gustaría hacer otro inciso muy importante. Perionceli no solo era la historia de una fotografía, también es como una matriusca con diferentes capas. Perionceli estaba ubicada en el corazón de un barrio obrero y entonces que se mantiene en la actualidad. Y ese componente también tiene cierta relevancia para nuestra historia. En primer lugar, por el enorme trabajo que hizo la Fundación buscando la historia personal de los que allí residieron durante décadas. También por lo que suponía esa vivienda de estilo neumudeja que resistía frente a edificios altos y de otro tipo de construcciones. Y por último, porque se encontraba en un limbo patrimonial que envería de manera efectiva su protección dentro de la ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid. Era un beso suelto, como una anomalía urbana, que gracias a la resistencia de unos pocos duños que se negaban a la venta de sus viviendas, había permanecido parada en el tiempo frente al ladrillo y los inmuebles de altura. La comunidad rechazó rápidamente la propuesta de DIC, abriendo la puerta al ayuntamiento para que buscase su protección dentro del catálogo municipal. En paralelo, nosotros ya habíamos presentado diferentes iniciativas en la Junta del Distrito de Puente, como ha contado Isabel, y una al Pleno General de Cibeles para incorporar Perionceli en este catálogo y para exigir al propietario que cumpliera con su obligación legal de llevar a cabo de cientos de reparaciones estructurales. Antonio Mascón, que se acaba de incorporar, era vocal de aquella y también defendió como bocos el inmueble. De hecho, pedí que el ayuntamiento hiciera las obras de manera subsidiaria, si no lo hacía el abrendador, porque ya nos habíamos salido cómo era el propietario. Todos los partidos votaron a favor. Todos. Incluyendo el Partido Popular, menos salvo Ciudadanos. Que, ya lo siento, pero no se me ocurre otra expresión, que es que me hagas tonta de cagarla, Ciudadanos, cuando no supo estar al lado ni a la altura de las circunstancias. Como la memoria debe compartirse, porque es cosa de todos, la plataforma comenzó a diseñar actividades culturales que posteriormente se convertirían en un festival llamado Robert Cava Stuhlaki. Una de las primeras que recuerdo es la lectura de un manifiesto por parte de Ian Gibson, exigiendo a la presidenta de entonces, Cristina Ficcuentes, unas condiciones de vivienda dignas para los vecinos. Fue precioso ver cómo defendíamos algo pequeño, pero enorme en el tiempo. Quien salva una vida, salva el mundo entero. La política local tenía que estar a la altura de aquella manifestación de solidaridad humana y de reivindicación cultural e histórica. Ya en el 2017, la comunidad autoriza la incorporación, antes mencionada, dentro del catálogo al acabar el año. Y poco después lleva uno de los grandes hitos de la mano de la Comisión Europea, que otorga a la plataforma el sello del año del Patrimonio Cultural 2018. Y ese año es el primero desde el que empiezan las acciones que van a resultar fundamentales para el proyecto. Además de presentarse el centro de interpretación, que todavía no se ha podido ejecutar, también se publica el anuncio de la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que asegura la protección del edificio y que abre el camino al realojo de los vecinos. En agosto del 2018, el 2017, es una fecha clave, porque se cambia el uso del inmueble, de residencial a cultural. Y es aquí cuando comienza una expropiación que duraría meses. Ahora es el momento de hablar del dueño y de sus resistencias. Puedo garantizaros que antes de agosto del 2017, el dueño de la mayoría de las viviendas hizo todo lo que estuvo en su mano para fomentar el miedo y tratar de paralizar la operación. En primer lugar, trató de tapar los restos de metralla por los que cuenta el edificio, pensando que así no tendría ningún valor y le dejarían seguir con su estructuración financiera. Luego amenazó a los vecinos, intentando desahuciar a algunos de ellos. Menos mal que ahí la asesoría jurídica de la Iglesia y de los abogados pro bono pudieron salvaguardar el interés de los arrendados por encima del interés del arrendador. Lo dicho, un tipo despreciable, pero lo triste es que quizás en esta ciudad y en este mundo haya demasiados como él. Nos enfrentamos a un tipo de personas que, como una plaga de langostas, van devorando la solidaridad y la humanidad de nuestra sociedad. Tenemos que hacer algo serio contra esta codicia neoliberal que nos devuelve al Londres de Dickens o al Madrid de las dos. La aventura de Tereseli Diez ha supuesto una victoria del bien contra el mal, de la memoria contra el olvido, de la dignidad frente al abandono. Una lucha pequeña, localizada, pero una lucha justa, honesta y sincera de un grupo de personas que nos unimos para hacer algo bueno, para ayudar a familias que estaban abandonadas a su suerte. Durante muchos meses trabajamos desde diferentes ámbitos, algo que permitió sortear las piedras que había, las que nos tiraron a lo largo del camino. Ha habido temporadas que parecía que las piedras llovían de tantas que eran. Inicialmente desde el ayuntamiento se negaba la posibilidad del realojo, cosa que se consiguió solucionar y que además estaba clara en la normativa sobre la asociación. Pero ese hecho, esa negativa al realojo, que además se hizo pública en una comisión de servicios sociales, hizo daño especialmente a la parte más vulnerable de este proyecto. Fue un momento durísimo, porque parecía que no lo íbamos a conseguir, parecía que no iban a dejar que lo consiguiéramos, pero nadie se rindió. Más unidos que nunca, seguimos y seguimos y seguimos. También intentaron demoler el edificio, pero aquí el concejal presidente de esa época, Paco Pérez, al que también hay que agradecer sus esfuerzos, pudo imponer la cordura ante esta acción desquiciada que hubiese imposibilitado ya todos los demás. Lo de demoler Pino Celí era una locura, era como decir, ¡ala, ya se acabó el problema! Sigo pensando que la actividad municipal debe estar siempre a servicio de los vecinos, por eso fue tan importante que se parara esa demolición. Parece una viedad, pero no se lo diga que a nadie no todo el mundo tiene tan claro que esto sea así. Los que nos implicamos con violencia les sabíamos que iba a ser un proceso largo y que iba a haber alegrías, pero que también iba a haber momentos de anguncia y desesperación, porque teníamos a las familias detrás de todo lo que hacíamos. Nada, absolutamente nada en este ayuntamiento tan grande es sencillo. Tenemos más población que la mayoría de las comunidades en toda su región autonómica. Para cambiar una cosa en el ayuntamiento de Madrid, por pequeña que sea, hace falta enfrentarse a muchísimas tensiones y a una infinidad de burocracia. No estaría mal una revolución burocrática, chazarra, pero una de verdad, pero algo así como pasar de la bicicleta a la moto cc. Porque la lentitud, a veces la arbitrariedad, agotan y desesperan a quien tiene una ilusión, pero de momento es lo que tenemos. Pero volviendo a tener un feliz bien, no me olvido de cuánto se aprende cuando trabajas con otros. Existía un claro componente de memoria, pero también un problema urbanístico y de patrimonio, y otro de carácter social. Es decir, había que trabajar de manera multidisciplinar, acudiendo a diferentes foros para pedir cada mejora. El tema podría ser pequeño, pero os aseguro que no era nada sencillo. Y al final, y sobre todo, había unos niños que convivían con ratas. Algo que yo he visto con mis propios ojos. ¿Crees que estás pidiendo algo justo? Y no todos lo entienden o lo quieren entender. Recuerdo, como otro compañero de este viaje, responsable de memoria del ayuntamiento de esa época, a Mauricio Valiente, con el que tuve la pasión de hablar de este proyecto en Salamanca, y fue de los pocos que mostró desde el principio su apoyo, desde el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, de Carmena, de aquel entonces, enfrentándose incluso a concejales de sus propias filas. Supongo que en este ciclo se habrá hablado, y mucho, de aquellos que hacen todo lo posible para ningunear la memoria democrática, para menosvalorar lo que supone, y que van en cuenta de la justicia, de la verdad y la reparación. Este proyecto de Perencel y Diez padeció en primera persona esa constante obsesión de determinados sectores por colocarse permanentemente en contra de todo lo que suponga explicar nuestro pasado. Si yo fuera psiquiatra, diría que esconden traumas de moral heredados, pero como no lo soy, pues digo simplemente que son malas personas. Pero en Feli Diez no ha sido solo el proyecto de un conjunto de vivienda. También es el proyecto de una zona, porque si ustedes van a Perioceri o han estado en el entorno, también habrán podido disfrutar de una placa, la conocida como Plaza de Robert Capa, para que se ubiquen a los del solar que se encuentra entre las viviendas y la parroquia de San Carlos Gormeo. Si han estado, si lo conocen, habrán visto durante años un abandono impropio de un ayuntamiento en ese solar. Esa plaza, cotizada así por la Fundación, sin el apoyo del ayuntamiento, yo he visto, voy a colgar esta placa, ha sido un lodazal, en el que durante años aparcaban coches y que había servido de escombrera descontrolada. Cuando se hizo la primera edición del Festival Robert Capa, fue uno de los epicentros de la acción, colocándose un mural que todavía existe, y en el que colaboraron entre otros colegios de emprendidas. Pero no solo se puso un mural, también se hizo una acción artística con profesores de la Universidad de Juan Carlos y sus alumnos. Y fue la primera vez, en mucho tiempo, que el color entraba en ese espacio público. La solidaridad y la ilusión de todos los vecinos cambiaron el entorno, pero no quedó ahí. La Fundación lleva años reclamando junto con nosotros que ese solar pasa a ser una plaza para el pueblo de Madrid. Al menos hasta que se desarrolle el uso real del espacio ligado al tema sanitario, según el plan general. Pero no hemos conseguido todavía actuaciones municipales y parece que el Partido Popular será absolutamente imposible que se transforme como debe. Pero nosotros vamos a seguir intentándolo. Ahora bien, lo que sí se ha conseguido es hacer una prospección arqueológica liderada por Alfredo González Rubiar, gracias a los fondos del Ministerio de Presidencia y especialmente al secretario de Estado de Memoria Democrática, en una primera fase que tuvo lugar no hace demasiadas semanas se pudieron conocer muchas de las incógnitas que se había planteado la plataforma sobre el resto de viviendas bombardeadas en el entorno de Perión Celi y de las que quedaban restos de sus suelos. Pero no solo eso, se encontraron también objetos de diferentes épocas que cuentan nuestra memoria obrera. La memoria obrera de todo un barrio. Olvidar la conciencia obrera es olvidar el dolor de muchísima gente. Vivimos tiempos en los que todos creemos ser burgueses, olvidándonos a veces de lo que implica hacerlo. La labor realizada es fundamental para conocernos mejor y para saber cómo se vivía, qué se consumía y cómo se transformó la zona. Hace unos días un medio digital decía sobre esta excavación que el orgullo obrero de Vallecas se ha exaltado en las últimas semanas en torno a la plaza de Robert Capa. Me gustó mucho ese término del orgullo obrero. El solar del Rosario es de los pocos espacios de Madrid que no se ha edificado tras la guerra civil y supone la memoria de las chabolas. Pero también de los migrantes que hicieron de la capital el sitio abierto y plural que hoy conocemos. Lo más pequeño, esta experiencia libida, nos sigue dando grandes lecciones. En unas declaraciones, Luis Antonio Ruiz, arqueólogo del CSIC, que participó en las excavaciones, afirmó, ha sido una intervención pionera en España. Solo conocemos un precedente de excavación de entornos chabolistas en Barcelona. Y a pesar de que los restos materiales no son de muchísima entidad, a nivel simbólico sí que son muy importantes. Y quizá no se haya encontrado algo que se pueda guardar en el Museo Arqueológico Nacional, pero sí se han descubierto piezas que todos los vecinos sienten como propias. Tuve la ocasión de acompañar al ministro Bolaños junto con Ramón Silva hace poco, pero también fui con mi cuenta en otras ocasiones a ver los trabajos. ¿Y sabe lo que más puedo destacar? La cantidad de gente, la cantidad de vecinos encantados de saber lo que allí se estaba haciendo. Como dije antes, esto es un proceso compartido, es un proceso participativo, único en Madrid. Reconforta ver, por un pequeño presupuesto, destinado íntegramente a recuperar la memoria, encontramos a todo un barrio implicado y dispuesto a colaborar y a escuchar cómo vivían sus vecinos de otras épocas. Perionceli está haciendo barrio, está haciendo comunidad. Por eso decía antes que esta aventura tiene muchas cabas y no todas son la famosa fotografía publicada por diferentes medios internacionales en las que se veía a unos niños sentados frente a los restos de un edificio bombardeado por la aviación alemana. Pero ojo, que cuando hablamos del proyecto de cierta interpretación, tampoco debemos pensar en una reforma de Perionceli y ya está. No. Lo que intentan y pretenden tanto la fundación como la plataforma abarca muchísimo más. Se trata de una transformación de todo el entorno, incluyendo el petado solar, una zona verde aledaña, e incluso varias milloneras limitores. Una mancha verde en medio de un montón de abandono, un nuevo comienzo, en definitiva. Siempre he defendido que en una ciudad obsesionada con mirar al centro, es fundamental atender y promover iniciativas que miden a los distritos y a los barrios. Y en este caso, a través de la memoria, como trato de contaros, se puede cambiar todo un barrio. Y aunque esa parte no haya tenido lugar todavía, sí que ha habido ya varias ediciones del Festival Robert Kappa que han permitido visibilizar de manera positiva entre vías más allá de sus propios límites. Uno de los objetivos, que también tuvo mucho trabajo detrás, era conseguir que una de las imágenes de la vivienda estuviera expuesta de manera permanente en el mejor lugar para su muestra. Es decir, el Museo Reina Sofía. Inicialmente, la propuesta fue medio rechazada. La verdad es que de primeras nunca nos han dicho que sea nada, pero hemos seguido. Pero con la nueva ordenación de los espacios y de la propia colección, se consiguió. Y la memoria de entre vías de la guerra está junto a otros símbolos del conflicto como el Guernica. Una alegría para todos lo que apoyamos a la plataforma y un enorme trabajo de la plataforma detrás de todo este logro. Pero, pero, Perianceli también ha empezado a recorrer España con iniciativas como la que comentaba antes de una exposición y jornadas con ponentes en el Centro Documental de la Memoria Histoica de Salamanca o en la propia relación con entidades internacionales que apoyan el proyecto por no hablar de los innumerables corresponsables que han querido contar parte de esta historia. Entre todos, hemos conseguido juntar las piezas dispensas de un puzzle llamado Perianceli y hemos logrado unirlas. Escribió un poeta chino, tengan cuidado con las cosas pequeñas, su ausencia o presencia puede cambiarlo todo. Entrado ya el 2019 comenzó la expropiación que finalizaría el 15 de septiembre del 2020. ¿Qué suponía esto? Pues que al pasar de un uso residencial a uno cultural y teniendo en cuenta que había inquilinos dentro, estos residentes pasaban a tener derecho a una vivienda municipal y a la calidad suficiente para poder seguir sus vidas. Esto además teniendo en cuenta la casuística económica de las familias ligadas a una actividad social. Se valoró a todas las familias con derecho de realojo y se les concedió una vivienda. Pero ojo, no hay que cantar victoria todavía. Aún quedaba tiempo hasta que se les permitiera entrar en esas viviendas. Y en ese tiempo, como si todo lo vivido no hubiera sido suficiente, apareció una pandemia mundial que les hizo enclaustrarse todavía más. El 17 de febrero de 2021, al fin, pudieron conocer sus nuevos destinos, agrupados en los edificios de nueva construcción de la empresa municipal de vivienda de Madrid. Entre el 24 de febrero de este año y el 5 de marzo, se firman los contratos y se procedió a realizar las notas. Y tuve la suerte de vivir ese momento y de ver sus caras de felicidad. Ya no como concejada, sino como amiga. Porque estos años de lucha generaron mucha complicidad entre todos los actores que ya somos como una especie de familia rara. La política municipal me ha regalado momentos muy desagradables. Pero también me ha dado momentos maravillosos, como haber conocido a estas familias y como haber trabajado por personas a las que ponía rostro. Recuerdo las notas que se hacían, la ilusión, los nervios, los gritos, los llantos, las ganas que tenían de dejar esta nueva etapa, las dudas que les surgían, lo que habían tenido que aguantar hasta llegar a esta meta. Una meta que era un comienzo, fue un final feliz, uno de los que te das cuenta que incluso desde la oposición puedes hacer cosas que transforman la vida de las personas. Ana Milena, Mijaela y Greal, Luna, Fátima, Neira, Juan Olasco, Mustafá, Jesús y Sonia, Lubica, Estefanía, María Rosa, Cristina, todos ellos y sus familiares comenzaban una nueva vida. Ellos son la memoria de Perionceli, una foto de un lugar bombardeado y unos cuantos locos soñadores les cambiaron la vida. Y por una vez, para estas personas tan castigadas, por una vez fue para bien. Recuerdo que poco antes de irnos nació un bebé en Perionceli, el último nacimiento. Pensamos mucho en ello, el último de muchas generaciones, incluyendo los que vivieron la guerra o los que pasaron hambre en momentos determinados. Generaciones y generaciones de personas de aquí y de allí, de gente que acabó en Madrid porque quería ser feliz, porque quería poder vivir. Hijos de obreros, vecinos de Madrid, ejemplos de mucha diaria. Y sus hijos, orgullosos de sus padres, que pasaban de la oscuridad de las pequeñas habitaciones a estancias en las que podían estudiar, a salones en los que podían invitar a sus compañeros de colegio. Una primera parte rebatada, pero quedaba aún mucho por hacer, mucho camino por recorrer. El festival, que un día contó con financiación del ayuntamiento, ahora no recibe ni un solo euro del ayuntamiento. El proyecto, que un día fue aprobado por el Pleno, ha sido objeto de debate por parte de la Red de Cultura y se ha querido transformar en un espacio dedicado a las cartillas de racionamiento. Pero la Fundación y la Plataforma siguen su camino sin desviar la mirada de objetivo final. No van a caer en la trampa del Partido Popular, su objetivo no va a ser transformado por un político que no cree en la memoria histórica y que no cree en lo que significa esa vivienda. Os he hablado de la Ley de Patrimonio que no recogía una figura que pudiese proteger a nivel autonómico Perionceli X. Recuerdo a un presidente fugaz llamado Ángel Carrido que llegó a afirmar que estaría una nueva figura llamada Lugar de Memoria para proteger espacios como Perionceli o la vivienda del noven Vicente Alexandre, otra de las casas olvidadas de Madrid. Ellos no lo hicieron, los que han venido detrás no lo van a hacer. Ahora bien, nuestro gobierno con la nueva ley sí puede cambiar en el futuro de estos espacios y la fundación y nosotros ya estamos trabajando para que así sea. Decía la tova el fotógrafo del Cosa Bledal Comenzar que lo que menos importa aquí es la fotografía en sí de Robert Capa. Voy a quitar sus palabras. Lo importante es la casa para los madrileños porque es un símbolo de lo más humilde de aquellos días y no ha cambiado de uso. Es un símbolo del sufrimiento de los barrios humildes y ese es el valor de este pequeño monumento. Es el sufrimiento de los barrios humildes que sintieron muchísimas familias durante años. En las ciudades según diferentes sociólogos se está primando una forma de vida basada en el individualismo. En un individualismo que ha ido acabando con el tejido asociativo, con el sentimiento de grupo, con el espacio compartido en plazas, calles, aceras, jardines. Muchas personas han dejado de ser amables porque les han dicho que no hace falta. Demasiadas personas siguen el ejemplo de aquellos que no construyen, que solo destruyen. Y si la vida de nosotros no nos importa nada, ¿qué sentido tiene todo? Si le decimos a los que sufren, a los que lo están pasando mal, es vuestro problema, apaga y vámonos. Peronceli ha sido un, enciendo y me pego, y me quedo del libro. Las familias de Peronceli vivían fatal, en condiciones inaceptables, pero eran una gran familia, compuestas por muchas, que se defendían unas a otras, que defendían sus derechos, que convivían, que trabajaban por el día de todos, que hacían de los casillos entre viviendas lugares seguros para que jugaran los niños. Peronceli promueve ahora un espíritu de recuperación, de orgullo, está cosiendo el propio tejido del distrito. No siempre un proyecto engloba a tantísimas personas, a tantísimas entidades, a la comunidad educativa, a gente tan distinta se sale bien. Hemos tenido críticas desde el precitario, por supuesto, pero ¿sabéis lo que ha pasado? Que nos hemos escuchado unos a otros, que nos hemos respetado unos a otros, que nos dimos cuenta de que estábamos en el mismo lado y que todo se afecta. Todo. No conozco muchos casos parecidos, al menos en España, de simbiosis tan perfecta entre sociedad civil y política. Y política desde la oposición. Por poner otro ejemplo de lo que estoy contando, puedo relatar el testimonio de una persona que contactó con Alredo, ahí detrás, una parte fundamental también de este proyecto, cuando el tema de Peronceli comenzó a salir en los medios. Se trataba de un hombre de unos 60 años de edad que había leído lo que ocurría con los vecinos y resulta que ese ciudadano había recibido en Peronceli de niño unos años y todo lo que se encontró en la empresa le volvió a la mente. San Iñez, sus vecinos, las vivencias con su hermano, su primera residencia tras llegar a Madrid de provincias, recordaba él cómo ya de entonces se cuidaban todos unos a otros. Él había prosperado mucho, la vida le había ido muy bien y estaba jubilado y se ofrecía para ayudar a los actuales inquilinos. Peronceli habrá sido algo pequeño, pero me cuesta imaginar algo más humano. Y todo lo digo de nuevo en torno a la memoria democrática, porque si de algo sabe la Fundación Anastasia de Gracia es de cómo preservar esa memoria de todos, especialmente la de las clases trabajadoras que han levantado nuestro país y que no siempre han sido tratadas con el respeto que merecen. ¿Hacia dónde queremos ir ahora? Pues quizás esa sería la pregunta pertinente que hay que hacerse y que hay que clarificar en esta conferencia. En el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para este año, que vence en unos días, habíamos conseguido meter una enmienda por valor de 300.000 euros para comenzar el proyecto de la reforma de Peronceli 10 y conseguir en unos años tener una dotación cultural en el distrito destinada a la interpretación de los bombardeos nazis sobre la población civil en Madrid. De esos 300.000 euros solo se ha ejecutado una parte mínima a última hora que supondrá la redacción del proyecto museístico por parte de la Fundación Anastasio de Gracia. El resto del dinero pasará a pagar deuda. Cuando hace un mes nos presentaron el proyecto de presupuestos para el año 2023 habían desaparecido Peronceli y con ello su futuro. Planteamos una enmienda de nuevo estos días y hemos podido comprobar que el propio Partido Popular se auto enmienda también y presenta de nuevo los 300.000 euros para el ejercicio del 2023. Los presupuestos tienen toda la pinta de que no van a ser aprobados, pero independientemente de lo que se vote, el año que viene contaremos con esos 300.000 euros para Peronceli. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? Pues se pueden hacer cosas. Una cosa importante sería actuar sobre la cubierta, evitando así que se siga degradando un edificio que está cerrado en la actualidad y que tiene tapiados sus accesos. Ahora bien, es cierto que no se puede empezar nada hasta que se puedan desalojar a los ocupas que más viven en dos de las viviendas desde que se estropió. Una, pues, está regularizando su situación para intentar incorporarse al realojo y otro que no tiene esa condición y tiene que abandonar el inmueble. A partir de ahí habrá que hacer un estudio de la situación de las casas y actuar donde sea más efectivo. Ahora bien, no va a llegar con esos 300.000 euros, pero es un comienzo. Porque además, parece que se hará una segunda fase pagada por el Ministerio de Presidencia en el Solada-Mexo y así se podrá concluir todo lo pensado desde el principio y conocer todavía más esta zona por medio de la excavación arqueológica. Se intentará mantener esos restos además también que ha salido a la luz protegiéndolos con algún elemento permanente y que así puedan ser conocidos por todos los madrileños. El resto del solar y de las zonas verdes de enfrente deberían convertirse en una plaza oficial de Robert Capa que evite que vuelvan los escombros, la dejadez y el abandono. En un espacio que abra las puertas a sus vecinos y que acompañe al centro. Pero no solo eso, el chiringuito existente en las zonas verdes cerrado desde hace muchísimo tiempo podría ser perfectamente el lugar de acogida y de recibimiento de los visitantes que quieran conocer que deben seguir. Y luego está la parte artística y urbana que sería más compleja pero que también se debe afrontar y que se podría hacer con un montante más pequeño. Me refiero a lo antes comentado de los murales que se llegarían a observar desde la salida de la estación de Entrevías Asamblea. Lo importante es no parar, no permitir que desde el ayuntamiento se pare. Tenemos que dignificar nuestra memoria democrática y más cuando la sensación es que durante años se ha querido obviar lo que supusieron esos bombarderos. Ahora bien, el futuro y el presente cercano lo marcarán en gran parte los resultados electorales de la izquierda en su conjunto. Ya sabemos perfectamente la posición del Partido Popular en esta materia. Retirada de platas, reposición de otras indignas en nuestra ciudad, ataques a Largo Caballero, a Indalecio, a Alavanzas, a Primo de Rivera, en un acto reciente y así un largo, etcétera, de desprecios a nuestra memoria. No es que coqueteen con vos, es que están cómodos con vos. Cada uno reivindica sus orígenes. Eso ha pasado siempre. Si queda en sus manos, harán todo lo posible para devorar este centro y este proyecto. Desde la ignorancia más despectiva, desde el desprecio a todo lo que supone toda esta historia, desde el desinterés manifiesto por la nueva ley de memoria. Así son las cosas y ojalá cambien. Pero en cualquier caso tengo clara una cosa, no nos podrán vencer ni nos podrán callar. Eso es mucho más que una simple fotografía. Es un sentimiento compartido ya por una vecindad, por un barrio volcado en conocer su pasado, en una acción colectiva que traspasa fronteras. Es una muestra de la capacidad transformadora de la sociedad civil y de cómo algunos políticos hicimos lo que era nuestro deber. Es la gente de Madrid organizada dejándose la piel, el tiempo y su vida en un interés único, transformar entre vías entre todos, dotándolo de un espacio cultural tan necesario como imprescindible. Los barrios del este y del sur de Madrid necesitan más apoyo, mucho más, muchísimo más. Es una puñetera vergüenza que Madrid ponga alfombra roja a cada interés privado que pasa por la capital y ninguna de las reclamaciones de los vecinos constantemente. Conseguimos proteger la parte humana. Ahora nos queda actuar sobre el bien inmueble. Uno de los antiguos inquilinos de Perenzeli luchó día tras día con una acotera. Como no pudo con ella, le puso nombre. Cuando llegaba el invierno a Perenzeli, por culpa de las humedades y por el frío, los niños se pasaban meses con bronquialitis severas y otras enfermedades que nos desesperan. Yo como madre sé lo que se sufre. Hoy todo eso ha acabado para ellos. Nuestra lucha sigue y sigue tras haber tenido la mejor de las victorias. Devolverles la dignidad a unas familias olvidadas. De eso va la memoria democrática. Al menos también. De no olvidar a nadie. De no olvidar a los que sufrieron y de luchar por ellos. Muchas gracias. Gracias.